Soñó con verte de mi mano, con regalarte un gran castillo de canciones Con historias de los dos, ya me robaste el corazón con tus besos Viviremos en un cuadro, una escultura, en un poema, en una musa o en la poesía que te di Y en tu mirada me perdí con mis versos Tantas noches desvelado sin poder dejarte de pensar La canción que te regaló, viene a dibujarnos la verdad Vengo a contarte todo, pero lo hago a mi modo Mi melodía te dirá Quiero que estés conmigo Lo único que pido Es darnos la oportunidad Y volar el cielo sin las nubes Ser aprendices Artesanos de una historia Que se filtra en la ilusión De ser el centro de un amor Verdadero Y quiero que armemos nuestro cuento Y que juntemos las estrellas que olvidamos Una noche en el cajón Tu sonrisa sale el sol Si te tengo Tantas noches desvelada sin poder dejarte de pensar Y la canción que te regaló, viene a dibujarnos la verdad Vengo a contarte todo, pero lo hago a mi modo Mi melodía te dirá Quiero que estés conmigo Lo único que pido Es darnos la oportunidad Oh, 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 oh Gracias.